Congreso de Sanación Interior. Católicos unidos por tu sanación. Contaremos con la participación del Padre Jesús Eja, Exorcista de la Diócesis de Guadalajara, México. Padre Alberto Ferrea, Exorcista de la Diócesis de Tehuacán, Puebla, México. Padre Jordi Rivero, Fundador de la Comunidad Amor Crucificado. Padre Octavio Ventura, de la Parroquia Santa Mónica, en Willow, California. Ernesto Vega, Coordinador Arquidiocesano del Ministerio de Formación en la Fe. Y en concierto, Rafael Moreno. Junio 9, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en el Industry Hills Expo Center. Donativo, 25 dólares. Para información y boletos, 626-578-1025, 626-578-1025. O en el www.jpiicentre.com. Congreso de Sanación Interior. Católicos Unidos por tu Sanación.